Y que sigan los éxitos con el grupo Y otra vez con Johnny Boy y la VIP en Brooklyn, Nueva York Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí y no pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Tú eres para mí No debí dejarte ir Me robaste el corazón Eres de mi amanecer el sol Te perdí Y ahora me muero sin ti Todos los días pido adiós Que regreses a mi lado amor Vuelve a mí Vida yo te haré feliz Que aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Y esto va para la Lady No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí Te perdí y no pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo Y nunca más dejarte ir Y nunca más dejarte ir Vuelve a mí Vuelve a mí Vida yo te haré feliz Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor Y esto va para esta journey En Brooklyn, Nueva York Y esto es Pum Vida, Vida, Vida Vida, Vida, Vida